Bueno, yo soy José Rondón, soy nacido en Venezuela, orgullosamente venezolano. Bueno, con respecto al proyecto como tal, bueno, eso comenzó de la forma más, digamos, de la nada. Prácticamente. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve el interés como tal de yo subir, tocando alguna música y mucho más música comercial. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Mi esposa, ¿sabes? Se llega, comienza, tenía tiempo diciéndome, mira, a mí me gusta mucho lo que tú haces, tal. Bueno, compártelo. Toca algunas canciones que puedan gustar a otras personas y tal, esto y aquello. Y eso, primero, comencé con un canal en YouTube, antes de comenzar directamente con el repertorio chino, como tal. Tratando de hacer un poquito así de todo, digamos que probando a ver qué tenía, qué tendría un mejor resultado como tal. Porque al final del día, la música que hago, primero toco canciones que me gustan. Dentro de la música comercial, primero tiene que gustarme para yo poder tocarla. Si no me gusta, verga, es complicado, es complejo porque no vibro con eso. Sí, entonces ¿qué pasa? Ya después de que hago, digamos, el research de todas las canciones nuevas, porque ahorita la música sale como pan caliente todos los días, elijo por lo menos una que me guste. Hay veces que me queda difícil, porque hay momentos en los que verdaderamente no me gusta ninguno. ¿Qué pasa? Aquí en China es diferente, porque el pueblo chino siente la música diferente. Primero, las canciones populares chinas, las canciones pop chinas, están cargadas de sentimientos. Son canciones que, te soy sincero, yo grabándolas muchas veces he tenido que parar de grabar porque fácilmente se me da una lágrima, ¿sabes? O sea, tratando de hacer match con esa melodía, con el background que hay, que muchas veces son cuerdas, muchas veces son instrumentos nativos chinos. O sea, no es toda la música en todo el mundo, en especial música comercial, que tiene tan en cuenta sus raíces. Entonces, eso para mí es fantástico, para mí es genial, porque primero me obliga a tener que aprender muchas canciones a diario. Y lo otro es que, ajuro, ajuro, o sea, la misma música te obliga a que tienes que expresarla lo mejor posible. Más que todo en Dubuín, que desde hace un tiempo para acá comenzó, no tengo la fortuna de que el trabajo que he venido haciendo le ha gustado, está comenzando a gustarle a las personas. Y recibo muy buenos comentarios, de verdad, comentarios que, bueno, me halagan en el buen sentido de la palabra porque detrás de cada video hay cualquier cantidad de horas de estudio, cualquier cantidad de horas de preparación, porque también está la cuestión de que no es solo que seas un buen ejecutante, porque a lo mejor tu instrumento te suena bonito, pero, si tú no tienes buena técnica para grabar el sonido, no llegas a nadie, a ningún lado. Mira, con respecto a mis redes sociales, mis redes sociales en China, primero, estoy preparándome y estoy trabajando todos los días para ganarme el corazón de todas las personas que me rodean, de todos mis hermanos chinos, porque realmente tienen una cultura milenaria hermosa, tienen miles de buenos atributos, tienen mucha formación como personas, principalmente, que eso es una de las partes y es una de las cosas que los ha hecho el gran país, que es lo que son hoy en día. Estoy dispuesto a eso. Obviamente, también me gustan otros estilos, pero, principalmente, yo lo que quiero es, humildemente, lo que yo pueda hacer para tocar su música con todo el respeto del mundo y con la simple intención de llevar un poco de alegría hasta sus corazones. Solo eso. Bueno, aquí, en este maravilloso espacio, realmente fue algo sorpresivo, porque tuve la fortuna de poder reencontrarme con amigos y compañeros que tenía cualquier cantidad de tiempo sin ver y sin tocar juntos también. No fue nada planificado. Lo único planificado era el día y la hora, pero no fue nada planificado. Yo no sabía qué iba a traer el pianista, el pianista no sabía qué iba a traer yo. El pianista trajo una carpeta llena de papeles y partituras. Yo me traje mi saxofón y si acaso. O sea, que ahí prácticamente construimos todo lo que salió en ese día. Por eso es inédito. Es inédito. Ahí no es perfecto. Eso no está planificado. Tengo, créanme que ya yo escuché todo y tengo cosas que no me hacen tan feliz, pero bueno, se trata de eso que se trata el momento. No se trata de preproducir algo, posproducir algo. No, simplemente fue un encuentro. Y ya. Eso fue todo. Bueno, ¿qué es la música para mí, bro? Bien difícil. Vengo de una familia de músicos donde mi papá, José Rondón, al igual que yo, es músico. Su papá también era músico. Su abuelo también era músico. O sea, es algo que ya viene de varias generaciones. Y para mí la música es... Es como que si le preguntaras a un pez qué se siente el agua, qué se siente el... No sabría decirte porque está inmerso en eso al día a día. En mi caso, para mí la música es sentir. Para mí la música es... Es algo tan grande que no caben en palabras. Me quedo corto de palabras. Alguien por ahí dijo que la música es el lenguaje de Dios y yo creo que es lo más cercano, el arte que más nos eleva, el espíritu. El arte que mejor toca el corazón de las personas, pienso yo. Primeramente, gracias por dedicarme... Por su atención, primeramente. Gracias por su atención, gracias por disfrutar de ese granito de arena que puedo dar. Que realmente yo también lo disfruto en casa. Muchísimo, lo disfruto. Preparar todo ese material día tras día para mí es algo... Es algo bastante significativo. Bueno, mira, esto es un lugar maravilloso. Tiene una localización súper céntrica. Estamos cerca de casi cualquier parte de Hangzhou, de esta hermosa ciudad. Cuenta con un talento humano increíble. Este sitio está preparado con muy buenos equipos, tanto a nivel técnico, a nivel profesional. Ya podrán ver, este sitio no es tan solo para hacer grabaciones de audio o grabaciones de video. Esto aquí puede haber un sinfín. Gracias a todos los creativos que tienen aquí, como Héctor. Bienvenidos aquí, siempre. Súper recomendado. Se van a sentir en casa como yo. Gracias. 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 Gracias.